Y esto es un homenaje a la comunidad José Olaya Y quien te canta destinaba el encuentro corazón Desde la comunidad Lachua, navegando por el río Llegaron la orilla cerca del puente colombiano En el año 1970, Dante Pits encerca Encontraron la oportunidad para vivir y trabajar En el año 1970, Dante Pits encerca Encontraron la oportunidad para vivir y trabajar Vendiendo productos del campo O tuvieron materiales para poblar Como líder Dante Pits encerca Invitaron unos grupos de familia 1983 y 1984 Nantique invitó a un grupo de familias Piñola, Hualinga, Salas, Nango, García, Chuje, Isla y Mozondite Nantique Pits encerca Y los ocho familiares achuares Decidieron formar la comunidad Desde entonces toman un cargo Así Nantique fue elegido Como el primer líder de José Olaya Así Nantique fue elegido Como el primer líder de José Olaya Un día de triste De 1994 El fundador se fue De este mundo Con dolores y llantos Quedó toda la comunidad La escapatura De la comunidad Paso al señor Andrés Salas El pueblo achuares Un pueblo Un pueblo luchador Guerrero que defiende Su gente Y su tierra sagrada Guerrero que defiende Su gente Y su tierra sagrada Ahora el líder de José Olaya Es el señor Francisco Peso Ahora el líder de José Olaya Es el señor Francisco Peso El señor Francisco Peso Vigente APU de la comunidad Quiere recuperar La historia De sus abuelas Y abuelitos Y dejar una historia A sus hijitos Vamos ahí Fuerza, fuerza Arriba mi comandante Francisco Peso Piñola Siempre con eficaz Arriba José Olaya ¡Gracias!